¿Vas a ir a Galápagos y no sabes dónde hospedarte? Hoy te voy a mostrar algunos de los hoteles donde yo me quedé en este viaje increíble y fueron mis favoritos. Comienzo con el Hotel Índigo en la Isla San Cristóbal, un lugar de lujo que está a sólo 5 minutos del aeropuerto. Perfecto si quieres comenzar tu aventura por las islas de una forma rápida y cómoda. Lo que más me encantó fue su piscina y la vista desde la habitación, realmente preciosos y con todas las comodidades modernas. La atención fue espectacular y el desayuno está incluido. En la Isla Santa Cruz me quedé en el Royal Palm, un hotel precioso en medio de la nada. Me quedé en el bungalow número 7 que era espacioso y privado. Estás en medio de la naturaleza rodeada de vegetación, lo que lo hace perfecto si buscas desconectarte por completo. Mi bungalow tenía chimenea, una ducha con sauna incluido, una tina espectacular, una vista preciosa hacia el mar y un baño con bidet inteligente. Incluso tenía Alexa para controlar todo desde la habitación. Y además aquí puedes cenar bajo una cueva de lava, lo que me parece una experiencia gastronómica insuperable. En la Isla Isabela el Hotel Iguana Crossing fue una experiencia completamente diferente. Aquí estás junto a la playa despertando con el sonido del mar y viendo iguanas paseando cerca. La cena estuvo deliciosa y las vistas desde el hotel realmente te transportan a un ambiente relajante. Por último me hospedé también en el Finch Bay, un hotel al que llegas en taxi acuático, lo que realmente te hace sentir que estás en un lugar especial. Este hotel es súper ecológico, algo que yo valoro mucho y todas las instalaciones son preciosas, desde la piscina hasta los senderos hacia las habitaciones. Todo está pensado para disfrutar de la naturaleza. Además, desde aquí tardas solo 15 minutos caminando hacia las grietas, un lugar que no te puedes perder. Si estás planeando un viaje a Galápagos, cualquiera de estos hoteles hará que tu experiencia sea aún más memorable.